Soy Marina Mareño, Sales Engineer para Descansos y los invito a que me acompañen en este Outboxing de la ZD207. Quieren conocer la impresora de la serie ZD Desktop de Zebra, que le brindará el perfecto desempeño sin sacrificar calidad ni tampoco perder conexiones de conectividad para una operación sencilla al costo-beneficio perfecto? Los invito a conocer la impresora de la serie ZD200. No sacrifique la calidad por asequibilidad. Las impresoras de escritorio ZD200 Series de Zebra le brindan más. Una ingeniería de calidad de Zebra, desempeño confiable y características básicas a un precio asequible tanto en el punto de compra como a lo largo de todo el ciclo de vida de la impresora. Además, estas impresoras están construidas con una carcasa de doble pared y cabezales de impresión totalmente metálicos, definitivamente componentes que no se encuentran a menudo en una impresora básica. También las impresoras ZD220 y ZD230 de Zebra ofrecen la mejor experiencia de la industria en cuanto a facilidad de instalación y uso sin configuración previa. Las características clave incluyen una conectividad USB básica, un único LED indicador de estado y un único botón de alimentación pausa para una fácil operación. Además, cuenta con la certificación Energy Start para reducir los gastos operativos. Las impresoras de escritorio ZD200 están disponibles en dos modelos, la impresora de transferencia térmica y la impresora de transferencia directa, ofreciendo un funcionamiento confiable a un precio asequible. Esta impresora ofrece las funciones básicas que usted necesita, todas respaldadas por el servicio y soporte de Zebra. Con el incomparable sistema operativo Linco S, estas impresoras están ya listas para reemplazar modelos anteriores. Podemos reemplazar una GC420 Direct Transfer por la ZD230 Direct Transfer. Podemos reemplazar la serie GC420 de transferencia térmica por la impresora ZD220 de transferencia térmica. Y también podríamos llegar a reemplazar una GT800 por una ZD230 de transferencia térmica. Ahora les quiero contar de las especificaciones básicas de la impresora. Esta impresora tiene una capacidad de imprimir etiquetas hasta de 4 pulgadas. También contamos con dos sensores, el sensor de marca negra y el sensor de gap. Cuenta con un cabezal de impresión de 203 puntos por pulgada de resolución y con una velocidad máxima de impresión hasta de 4 pulgadas por segundo. Quiero mostrarles la parte posterior de la impresora ZD220. Aquí encontramos el conector de potencia y el conector USB básico. Con la impresora ZD230 tenemos más opciones de conectividad. Podríamos tener USB más Ethernet instalado de fábrica. Hablemos de las opciones de manejo del rollo de etiquetas. Con la impresora ZD220 tenemos dos opciones. All, la alimentación y corte manual, como también la opción de una puerta de presentación cuando tenemos la opción de pilo. Con la impresora ZD230 vamos a tener la opción de fábrica de piler como también de cortador, así mismo como la opción de desprendimiento manual de la etiqueta. Ahora quiero contarles de la forma de salida de las etiquetas. Ambas impresoras van a poder tener la opción de una salida o de corte normal y también van a poder traer instalado de fábrica un piler con su respectiva puerta de presentación. Sin embargo, la ZD230 va a permitir traer instalado de fábrica un curer. Otra característica muy importante que hace un gran diferenciador entre ambos modelos es que con la ZD230 vamos a poder incluir un rollo de cinta o ribbon de 300 metros. Para ambos, el estándar son 74 metros. Estos 300 metros van a aportar una mejor relación en cuanto al precio de cada etiqueta. De fábrica, Zebra incluye en la caja la impresora, los accesorios de carga y el cable de conectividad USB. También contará con esta guía rápida de instrucciones en las cuales ustedes van a poder encontrar todos estos elementos que trae por default y también los que no trae. Recordemos que no va a traer ni ribbon como tampoco un rollo de etiquetas de muestra. Sin embargo, es importante aclarar que para mantener el alto desempeño de las impresoras de Zebra usted debe usar suministros originales de Zebra. En esta segunda parte de la guía van a encontrar la dirección donde ustedes van a poder descargar los archivos de configuración e instalación de las impresoras. Al interior de la guía vamos a encontrar el paso a paso de cómo conectar la impresora, cómo instalar los suministros y cómo configurarla. ¿Necesita conocer más información acerca de las impresoras ZD220 y ZD230? No hay problema, escaneando el código de barras que está en la guía va a poder ir a la página de Zebra donde encontrará toda la información que requiere. Y por último vamos a calibrar la impresora. Para ello vamos a usar un rollo de etiquetas con marca negra. Nos vamos a asegurar de que el sensor de marca negra esté alineado en todo el centro. Procedemos a cerrar la impresora y esperamos a que el botón indicador quede en verde. Luego de esto oprimimos el botón de alimentación hasta que el indicador parpadee dos veces. Comencemos. Y soltamos. Inmediatamente la impresora queda calibrada al largo de la etiqueta. Al terminar la alineación automáticamente la impresora imprimirá su configuración. Ahora vamos a hacer una prueba de nuestra ZD220 usando el filler. Para ello vamos a hacer una impresión de una etiqueta desde el Fibra Designer Esencial de Zebra. Pero quiero que se fijen primero en el panel inicial de este aplicativo donde van a poder encontrar también el link para poder descargar las aplicaciones, utilidades y drivers de la impresora. Abramos la etiqueta previamente diseñada. Y le damos opción de impresión. Damos clic en Print. Recuerda suscribirte para recibir información actualizada y nuevos productos. Si tienes preguntas, colócalas en el área de comentarios aquí abajo o si prefieres envíanos tu duda a nuestro correo electrónico. Un abrazo y hasta el próximo video. Gracias por asistir. No olvides suscribirse y darle clic a la campanita. No olvides suscribirte. Gracias.